¿Te imaginas cruzar los Andes sudamericanos mediante túneles y pasos a desnivel observando los grandes accidentes geográficos alrededor o viajar entre muchos microclimas que poseen las regiones naturales del Perú en una autopista amplia y fluida visitando pueblos con historia y tradición? Pues entre estas y muchas más ventajas se ha pensado en la construcción de la nueva carretera central. Bienvenidos a Arturo Podcast, yo soy Arturo y hoy daremos una actualización de cómo va encaminado este megaproyecto, el proyecto que promete cambiar la vida de muchas personas. Hablamos de la nueva carretera central, una autopista de primer nivel que promete ser la solución definitiva a la interconectividad en el centro del Perú. Atentos a los datos nuevos que tenemos de este proyecto, proyecto que da mucha esperanza a más de un tercio de la población peruana que se beneficiaría con esta ejecución. En el último bloque resaltaremos datos interesantes respecto a esta gran mega obra, la nueva carretera central, así que quédate hasta el final para saber más detalles. Les adelanto que me gustaría saber qué opinan al respecto, dejen su comentario aquí abajo que los leo todos y ya que están por ahí suscríbanse al canal que es gratis y tenemos más contenido para ustedes. Sin más que decir, alístate algo para comer y ponte cómodo que comenzamos justo después de este corte. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Y ya estamos de vuelta aquí en Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. ¿No sabías nada de la construcción de la nueva carretera central? Pues no te preocupes, aquí te contamos los datos valiosos de esta mega obra de la construcción moderna. Este proyecto se ubicaría en el tramo comprendido entre Cieneguilla y La Orolla, de la costa a los Andes. Hablamos que uniría a Lima, la capital peruana, con la región de Junín, posicionándose en todo el centro mismo del Perú, pues lo que a la fecha tal vez te toma recorrer el mismo trayecto en 7 horas, se reduciría a menos de la mitad con la construcción de la nueva carretera central. Carretera de primer nivel que sería ejecutada como autopista de alto flujo de tránsito, definitivamente especial para el transporte de carga pesada. Dos puntos importantes a conocer aquí. Número 1. En el Perú, las carreteras por su demanda pueden ser autopistas, carreteras propiamente dichas y trochas. En este caso, las autopistas pueden ser de primera o segunda clase. Para la situación de este proyecto, este será calificado como autopista de primera clase. Nos referimos a él por la vasta demanda que espera albergar una vez concluida la obra. Ahora veamos el segundo punto importante. ¿Por qué se orienta que el diseño de la nueva carretera central sirva para el transporte de carga pesada como camiones y trailers de gran capacidad? Pues esto se debe a que la mayoría de los productos vegetales de primera necesidad que se abastecen en los mercados mayoristas de la capital provienen de la zona centro del Perú. En vista de este importante detalle, conviene mantener abastecida a la gran población que vive en la capital. Hablamos de más de 9 millones de habitantes. Y no olvidar los hermosos paisajes visibles que tendría esta nueva autopista. ¿Ahora ven la importancia de este megaproyecto? Cerrando con lo anterior, muchos se preguntarán ¿por qué se dice a esta obra como la nueva carretera central? ¿Acaso existe otra u otras? El hecho es de que hay una carretera que tomó el nombre de carretera central. Nos referimos a la carretera que inicia en el distrito de Ate, en la capital peruana, y llega a La Orolla y Jauja, ramificándose hasta San Ramón en Junín y Huanta en Ayacucho, ciudades del centro del Perú. En geolocalización podemos indicar que la carretera actual se ubica más hacia el norte de donde se proyecta construir la nueva. ¿Y por qué el cambio de trazo? Esto se debe a que ampliar la carretera actual conllevaría más procesos de expropiación de tierras y trámites administrativos engorrosos. Y lo último que se buscaría sería retrasar la ejecución del proyecto y aplazar más su puesta en marcha. A pesar de ello, ya se ha criticado el nuevo trazo, ya que se argumentaba que debió hacerse el esfuerzo a que la nueva carretera central atravesara por lo menos el pueblo de Huaycán, en Lima, capital, debido a la cercanía que se tiene con Ate y Santanita, donde en el presente se ubican muchas instalaciones industriales y el mercado mayorista principal. Lo que tal vez hubiera hecho que valga la pena el mayor costo y tiempo de espera para las expropiaciones necesarias. Pero ya con el antecedente que tenemos de la línea 2 del metro de Lima y su poco avance por problemas de expropiaciones, no sería algo efectivo ni a corto ni a largo plazo. Se ha realizado el diseño geométrico de la nueva carretera cruzando los Andes y no rodeándolos. De la misma forma sucederá con los ríos, quebradas y accidentes geográficos muy adversos de por sí que se vayan presentando durante el camino. Para ello se planea construir, por ejemplo, túneles fabricados con estructura metálica tipo arco, viaductos o pasos a desnivel, de estructuras de concreto armado con secciones de concreto postensado, lo que permitiría mayor luz entre los apoyos necesarios como lo que sucede en los puentes. Hablando de apoyos, esos serían de tipo voladizo, básicamente grandes placas de concreto reforzado con acero. En suma nos referimos a que se construirá 30 kilómetros de túneles y 20 kilómetros de viaductos para esta nueva autopista. La propuesta del gobierno francés se impuso a las propuestas de países como España, Japón y Corea del Sur. ¿Qué no sabías? El Perú utiliza un sistema de contratación gobierno a gobierno, o G2G como le dicen en inglés, para realizar esas importantes obras, con el fin de evitar ampliaciones de plazos injustificadas y hechos de corrupción al tratarse de que los postores son estados consolidados en ética y buenas prácticas. Por ello, el 28 de mayo, en la región de Pasco, el presidente del Perú firmó el contrato gobierno a gobierno con su símil de Francia, con la intención de contar con la asesoría técnica necesaria para la puesta en marcha de la nueva carretera central, que llevará por nombre Daniel Alcides Carrión. Cabe señalar que el monto de contrato solamente para la referida asistencia técnica por parte de Francia es de 80 millones de euros, pero no todos serían buenas noticias. A esto se le sumó la alerta de la Contraloría General de la República, que es el ente que salvaguarda el uso de los fondos de todos los peruanos. Alerta remitida a Provías Nacional, entidad del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del Perú, por el retraso de la suscripción del contrato G2G en primer lugar, que fue postergada en dos ocasiones, donde se indica que esto afectaría probablemente al inicio del servicio de la asistencia técnica, la disponibilidad presupuestal de los recursos y el cumplimiento oportuno de los objetivos de este importantísimo proyecto. Felizmente, el 28 de junio del 2021, Provías indicó que remitió ya a la Contraloría la documentación solicitada sobre el contrato, sustentando mediante documentos que la actualización del cronograma de las actividades de la asistencia técnica no modificaría los plazos establecidos en la propuesta suscitada entre ambas naciones. Pasando ya al lado monetario de la ejecución de esta obra, todo el proyecto demandará una inversión de 11.700 millones de soles, equivalentes a alrededor de 3.200 millones de dólares. Francia, como postor ganador, instalará una oficina de administración del proyecto o PMO, por sus siglas en inglés. Esta oficina se encargará de la organización, la coordinación de la construcción y la logística, así como la comunicación con las entidades del estado peruano. Cuando esta oficina francesa tenga su plan de trabajo, realice las contrataciones de personal, posea su cadena logística consolidada y terrenos saneados, se iniciarían con los trabajos de construcción. Esperemos sea lo más pronto posible y nos den una excelente noticia a vísperas del Bicentenario del Perú. Las expectativas más positivas para cumplir con los trabajos de ejecución de la nueva carretera central son de 3 años, con varios frentes de trabajo en simultáneo. Hablamos que sería hasta el 2025, aunque podría ampliarse algún tiempo más, esperemos que no. Recordemos que siempre en la apertura de nuevas rutas o trazos de caminos hay hechos fortuitos que nadie espera que sucedan. Un ejemplo clásico en el Perú es la posibilidad de encontrarse con restos arqueológicos que aún no se han descubierto. Por el contrario, algo que sí se debería prever es el tráfico que se recostará sobre el distrito de La Molina en Lima por los trabajos a realizarse en Cineguilla. La solución podría ser obras complementarias que deriven el tráfico de la ruta a la Panamericana Sur, mediante el mejoramiento de las vías del pueblo de Pachacamac, que actualmente no están diseñadas para los vehículos de garga pesada. Ya en el futuro se podría pensar en la construcción de una terminal terrestre en el sur de Lima, que se use para la nueva carretera central y para viajes al sur del país, ya que de seguro el tránsito de personas mediante buses no se hará esperar mucho debido a las excelentes condiciones que presentará la nueva autopista central. Ahora solo toca esperar a que empiece con las actividades preliminares para luego comenzar con la ejecución de esta gran mega obra. Interesante toda la info, ¿no? ¿Quieres saber más? Para contenido extra, búscanos como Arturo Podcast. Ahora también estamos en Patreon, una plataforma muy confiable de usar. Patrocínanos y únete a esta gran comunidad. Como siempre, encuéntranos en Facebook, Twitter, Telegram, Twitch, Discord, TikTok, Spotify y donde escuches tus podcasts favoritos. Links en la descripción. Y ya volvemos para conocer datos actualizados de este proyecto de infraestructura ahí en Arturo Podcast. ¡No te muevas! Hola de nuevo Arturo Podcast, tu fuente confiable y de acceso libre a la información de proyectos. Continuando con el tema, aquí vamos con datos interesantes. Sabías que según análisis recientes, el proyecto de la nueva carretera central podría alcanzar su beneficio máximo a 16 millones de personas. Los beneficios a corto plazo empezarían generando 32.500 empleos directos e indirectos. El presidente del Perú sostuvo que esta vía se construiría casi 100 años después de que se intentó unir el centro del país con el puerto del Callao, comparándola seguro con el ferrocarril central. De la misma forma, se reducirían los costos del comercio y la exportación de productos de las regiones centrales del Perú. Es importante que la construcción de la autopista central tendrá un total de 136 kilómetros de longitud. ¿A que no veías venir todos estos datos? Ahora te toca a ti. ¿Y tú qué opinas de estos proyectos de infraestructura? Déjanos todo en los comentarios. Yo soy Arturo Plasencia y esto fue Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Y no te olvides de compartir este contenido con tus amigos que piensan viajar tal vez al centro de Perú y conocer los Andes peruanos. Con ellos fijo porque este contenido es gratis. Gracias a todos los que aportan al PayPal, Yapean, Plinean y están suscritos al Patreon. Recuerden que el material completo está libre de derechos. Pueden usar, difundir y compartir. Cuídense siempre hasta volver a oírlos. ¡Chao!